¿Qué es el ejercicio de la conversa? ¿Qué es el ejercicio de la conversa? ¿Qué es el ejercicio de la conversa? Y la sede carismático. ¿Es cierto? Ahí está. Todo político es carismático. Ahora te piden la contrapuesta total. Y la contrapuesta total, profesor, como lo sabes, de una SAP es simplemente ponerlo así. Total. Paz negado. Entonces, a este PAC voy a aplicar esta ley. Voy al revés y le cambio de signo al sujeto y al predicado. Entonces sería así, ¿no? A, eso no cambia, ¿no es cierto? La C se pone por acá, la P por aquí y sus sombreritos respectivos. ¿De acuerdo? Entonces, de todo político es carismático, he garantizado su contrapuesta, que vendría a ser esta fórmula que está ahí. Ahora, dice que esta contrapuesta hay que aplicarle conversa. Ah, ya, pero esa es una SAP, profe. Y recuerda que las conversas en SAP son por accidente, ¿no es cierto? A ver, conversa es cuando uno le cambia de lugar, ¿no? SAP, ¿no es cierto? A ver, paz, ¿no? Pero no puede ser paz. Hay que bajar así. Sería pis, ¿no es cierto? Esa es una conversa, ¿no? Cuando tú lo cambias nada más. Pero en caso del A tienes que bajarle ahí. Y no se cambia de signo, no se cambia nada. Solamente de ahí y le cambias de lugar. Entonces, lo que voy a hacer, ¿no? Esta conversa de esto sería de A bajo ahí, ¿no es cierto? Ahí está, de A bajo ahí. Y solamente le cambias de lugar al sujeto y al predicado. Entonces, el sujeto estaría por acá ahora. Y el predicado estaría así. Solamente lo que he hecho es cambiar. ¿De acuerdo? Ahora, pero luego, esta conversa tiene su oversa. Entonces, estamos hablando de una versa de una SAP, ¿o no? Yo tengo entendido que la SAP tiene como oversa a una SO. ¿Es cierto? Particular en los dos. Y cuando I pasa a O y cuando la O pasa a I, el predicado cambia de signo. ¿No es cierto? El predicado cambia de signo. Entonces, esta es una I y a la I la voy a pasar a O. Entonces, O. Y cuando la I pasa a O, el predicado cambia de signo. En este caso, ¿quién hace predicado? La C. Si aquí está negado, aquí estaría firmado. Y el sujeto no cambia. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. I o, el predicado cambia de signo. El sujeto queda igual. I o, el predicado cambia de signo. El sujeto queda igual. Entonces, sí está bien. Lo hemos hecho muy bien. ¿De acuerdo? Pero, ya está. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, es cuestión solamente de darle la forma resultante, ¿no? Todo político es carismático sería, a ver, algún, ¿sí o no? Sería, por tanto, algún, ¿algún qué? Si este es político, no político, ¿no? Algún no político, pero es una SO. No es carismático. Algún no político, no es carismático. Claro, algún no es, es una SO. No político, no político, es carismático. Y ahí queda ahí, ¿ya? Ahora vamos con este segundo ejercicio. Si tú te das cuenta, en este segundo ejercicio, le pones su estrellita respectiva, es una suerte de mezcla de los temas que hemos visto. Aquí se presenta lo siguiente, dice, haye la contradictoria de la oversa, de la contraria, de la conversa, de no hay artistas presuntuosos. Se está hablando de contradictorias y contrarias, algo que nosotros vimos en el asunto de las relaciones de oposición. Entonces, es una mezcla de oposición con oversión y conversión, ¿ya? Es bastante amplio. Pero se puede hacer, claro que se puede hacer. Veamos, no hay artistas presuntuosos. Es una C, ¿sí o no? Porque no hay artistas presuntuosos sería ningún artista es presuntuoso. Entonces, sería una C, ¿ya? Entonces, voy a poner acá la C, A de artistas y P de presuntuosos. ¿De acuerdo o no? Ahí está. A de artistas y P de presuntuosos. Ahora, esta C tiene su conversa. Claro, se entiende que es una conversa simple, pues, ¿no? Si hubiese sido por accidente, o sea, para bajarle a SOP, hubiese dicho, ¿no? No dice nada, es simple nomás. Cuando no dice nada, se entiende que es una conversa simple. O sea, darle la vuelta y punto, ¿no? Ningún artista es presuntuoso, conversa, sería así. Ningún presuntuoso es artista, ¿no es cierto? Solamente es para cambiar de lugar. Pero, esta C tiene su contraria, claro. Y contraria de C es SAP. Nada más es SAP. ¿Te acuerdas, no? Cuadro de Boesio, ¿no? C, SAP. Muy bien. Es contraria. Son ambas universales. Vale, entonces, esta C tiene su contraria. Y su contraria sería SAP. Entonces, le voy a poner a SAP. Acá está la A, la P y la A. Solamente lo que he hecho es, ¡paj! Contraria. ¿De acuerdo? Contraria. Muy bien. Pero luego, esta contraria tiene su conversa. Esta SAP tiene una conversa. Sí, claro. Porque la conversa, como ya hemos dicho varias veces, es ir de SAP a SAP, de forma válida. Y cuando voy de SAP a SAP, el predicado cambia de signo. ¿Cierto? Entonces, acá esta PAA lo puedo pasar a E. PAA lo puedo pasar a E. A E. Pero cuando eso ocurre, el sujeto, que en este caso es la P, queda igual. Y el predicado, sí cambia. En el caso es la A. ¿Cierto? Tiene su sombrerito arriba. Pero a la vez, siendo esta una SAP, esta SAP tiene su respectiva contradictoria. ¿No es cierto? Y la contradictoria es una I. Yo recuerdo que siempre de la E, su contradictoria es I. Y nada más lo paso ahí. PAA negado. ¿Cierto? Porque el sujeto y el predicado no van a cambiar. Solamente es E y damas. ¿Y se acabó? Eso es todo. Entonces sería, entonces la respuesta final sería, respuesta sería, a ver, no hay artistas presuntuosos, ningún artista presuntuoso como sería acá. Sería algún, algún, algún qué, presuntuoso, presuntuoso, presuntuoso es algún presuntuoso que, ajá, sombrerito, no artista. Algún presuntuoso no es artista. ¿Ya? Muy bien. Ahora, tenemos este caso de acá. A ver. Dice, si ningún religioso es crítico, determine la verdad o falsedad de las proposiciones que están ahí. ¿Ya? Perfecto. En este caso, yo te recomiendo, como hace un momento también, de que trate de darle letra típica o más aún forma típica. ¿No? En este caso conviene más darle la forma típica. O sea, poner SAP, SAP, SAP. No solamente poner la letra, sino toda la estructura, incluyendo el sujeto y el predicado. Entonces, profesor, ningún religioso es crítico. Es así, ¿no? Es, eh, ningún, CEP, religioso es crítico. ¿No es cierto? Eso es, ningún religioso es crítico. Vamos uno por uno. Todo religioso es no crítico. Todo religioso es no crítico. ¿Cierto? Ahí está la número uno. Todo religioso es no crítico. ¿Ningún crítico es religioso? SEP. Ningún crítico es religioso. La tres. ¿Algún no crítico es religioso? ¿Algún es SIP, sí o no? ¿Algún no crítico es religioso? ¿Algún no crítico es religioso? Cuatro. ¿Algún religioso es crítico? ¿Algún religioso es crítico? Muy bien. ¿Puedes determinar qué proposiciones son verdaderas y cuáles son falsas o no? Vamos a ver, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Por ejemplo. La primera. De una SEP, ¿puedo pasar a SAP, sí o no? Eso ya lo hemos dicho varias veces por la ley de Oversa. Y si de SEP paso a SAP, el sujeto queda igual y el predicado cambia de signo. Entonces, acá sí es correcto. Esto es verdadero, profe. Ni hablar. A ver, si ningún religioso es crítico, ningún crítico es religioso o no. ¿Qué tal? Claro, verdadero. ¿Por qué ley conversa, no? Verdadero. Entonces, un y dos son verdaderos. Ni hablar. Tres. A ver, esto es más difícil. Lo saco de acá, mira. A ver, ¿tú te acuerdas que tenemos la contraposición? Si esto es Oversa de este de acá, este sería su conversa, ¿o no? Conversa de este. Claro. De A baja I y cuando de A baja I le cambias de lugar, mira. Es más, se llama conversa por accidente, ¿no? Entonces, esto sería la contraposición parcial por accidente de esto. Claro. No, claro. Si de A se deduce B y de B se deduce C, entonces de A se deduce C. Claro, esta es deducción de esto y esta es deducción de esto. Cuando A baja I le puedes cambiar de lugar así. Entonces, si es correcto, ven, verdadero. Y si quieres su nombre, se llama, se llama, esta es la contrapuesta parcial por accidente de esto de acá. ¿De acuerdo? Ahora, íbamos con la cuarta. Si ningún religioso es crítico, entonces, ¿algún religioso es crítico? No, ningún religioso es crítico. ¿Cómo va a ser algún religioso es crítico? ¿No es cierto? Es su contradictoria. Esto sería falso. Entonces, al final va a quedar verdadero, 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 falso como respuesta final a este ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!